En la del alma, si hay allá Alcárez, no la vamos a dejar nunca de recordar con cariño y admiración por todo lo que ella significó para nuestro partido y la lucha del pueblo y de inmediato sostenemos que nos ofenden y nos provocan gratuitamente aquellos que tratan de confundir diciendo que no representamos hoy el pensamiento de Gladys. Sepan ustedes y escúchenlo bien todos, si no hubiéramos acogido en toda su extensión y profundidad el pensamiento y la acción política de Gladys no estaríamos realizando este acto en las condiciones que lo hacemos hoy con un partido comunista en el gobierno luchando obviamente por el cumplimiento de los programas como el partido de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!